Nosotros seguimos avanzando, el ministro de defensa entregó un informe sobre la tercera etapa de la operación Loreto en Juan Fernández. Para más detalles establecemos contacto con Caterin Ibañez desde Santiago Centro. Cati, ¿qué tal? ¿Cómo están Magdalena? Muy buenas tardes. Hace pocos instantes fue el ministro de defensa que le entregó entonces el reporte detallado respecto a la tercera fase de la operación Loreto que se desarrolla en la isla de Juan Fernández. Los resultados son bastante beneficiosos, sobre todo por el hallazgo de restos óseos, tal como lo señaló el ministro de defensa, que podrían eventualmente corresponder a nuevas identidades dentro de la lista de pasajeros de personas que todavía no han podido ser identificadas. Estos fueron encontrados y rápidamente, según el protocolo informado de la familia, trasladado al servicio médico legal para que este organismo haga las pericias y así determinar. Entonces, si es que se puede incluir una nueva identidad a partir de la indagatoria que se haga desde el punto de vista forense. Además de esto, que es lo más relevante, por supuesto, en materia de avances de la operación Loreto, hay algunos avances desde el punto de vista técnico, principalmente lo que se pudo extraer desde lo que se había visualizado anteriormente y que permite dar algunas luces respecto a la investigación y principalmente el desarrollo de la misma que está llevando a cabo el ministro en visita. Detalles sobre los hallazgos desde el punto de vista técnico que se encontraron en la isla de Juan Fernández, lo revisamos en las palabras del ministro de defensa. El día viernes se recuperó el tren de nariz, es decir, la rueda delantera del avión, una parte importante del piso del fuselaje, el costado izquierdo del fuselaje, el cono de cola y bastantes elementos varios. Y el día domingo se pudieron recuperar dos motores del avión, los dos motores del avión. Asimismo, el borde de ataque del ala y elementos que tienen que ver con los flaps y con las alas. Hay que decir que este proceso es parte de lo que ya se había indagado, lo que se había determinado, y ahora solo se está haciendo el acto de ejecutar el proyecto mismo y poder retirar entonces desde el fondo del mar esos escombros que pueden contribuir de forma notoria principalmente a la investigación. En ese sentido está esperanzada la FACH, que está a cargo de esta operación, de poder trabajar y poder obtener parte de todo lo que han indagado. Hasta el 9 de noviembre dura esta operación porque se tiene pronosticado que las condiciones del tiempo van a estar óptimas para que así sea. El general de la FACH, el comandante en jefe, también se refirió a la situación que se ha dado en el marco investigativo a propósito de algunas imágenes y piezas audiovisuales que se han conocido donde se daría cuenta de que el teniente Magía sería el que iba piloteando el avión y la puesta en duda de que se ha puesto principalmente sobre su preparación, sus calificaciones y algunos antecedentes desde su comienzo hasta el desarrollo de su vida de piloto. Estas fueron las palabras del general de la aviación respecto a esta situación. Bueno, en el mismo tenor yo creo que no me corresponde decir si esta vida no está mal. Yo tengo la confianza en que la investigación que sustancia del ministro en visita va a permitir esclarecer en su totalidad este accidente. Quisiera recordarles también de que nosotros somos una Fuerza Aérea que tiene una escuela de aviación que tiene casi 100 años que hemos formado miles de pilotos a lo largo de estos casi 100 años y que tenemos un proceso educacional selectivo de la más alta calidad en este país. Confiada está la institución entonces de que todos estos antecedentes que daba el general queden a la vista en la investigación misma. Mencionarles además antes del cierre que como sabemos en la última acuesta de Adibar el ministro Alamán obtuvo la más alta aprobación como figura política un tema al que no quiso referirse durante esta conferencia de Prensa Maca. Perfecto, Katy, gracias por el reporte. Que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes.